bueno gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo guía tutorial no sé cómo podría llamar este vídeo perdón por el audio algo que les quiero compartir es en es un método muy rápido para subir de clase o de nivel más bien del turismo porque si nos vamos aquí en mis medallas en mis medallas vean desde hoy mismo que estoy grabando este vídeo hasta ahorita solamente me tarde en más o menos una hora una hora o hora y media o incluso máximo dos horas he llegado de recluta número uno hasta soldado número 5 si no me equivoco es soldado número 5 antes de llevar a cabo uno entonces vean qué tanto de niveles subido he tenido monedas skin monedas skin épicos un celok de coleccionista solamente cambia la armadura de color monedas monedas una arma bueno otro set de armas que la verdad son buenas pero no tanto monedas y tenemos saldrón de la élite de la uri vale entonces son prácticamente las medias medallas que me han alcanzado o estrellas que he estado haciendo y les quiero compartir este medio método porque como pueden saber este método es un poquito corto o más que nada por tiempo limitado no sé si alguien ya lo había subido pero si nadie lo ha subido y no me ha visto este método pues es la primera vez que estás viendo pues felicidades porque te quiero compartir que ahorita vamos a hacer unas medallas que la verdad son muy fáciles realmente son muy fáciles y obviamente lo vamos a hacer en el evento de horda porque como pueden ver aquí en pantalla yo ya estado desbloqueando mis medallas y la verdad mira tenemos una partida ganada en el modo de horda 50 eliminaciones con cybers 100 eliminaciones de locus primitivos y si no me equivoco tenemos cinco eliminaciones con matriarcha que la verdad están súper fáciles esas medallas vamos a hacer estas medallas y aparte vamos a estar haciendo las medallas básicas como pueden ver mira ya casi me faltan seis millones de daño para tener los diez mil y ya me acabé de realizar las ejecuciones que la verdad las secciones son muy fáciles en este evento también vamos a estar haciendo las medallas de sobrevive a 20 oleadas en dificultad locura o inconcebible o mayor que la verdad si ustedes gustan para hacer las oleadas muy un poquito más sangrientas un poquito más elevadas de dificultad edición de cada uno de ustedes por la pero en mi caso perdón en mi caso yo ya los acabé en dificultad máxima y la verdad es muy divertido esa la verdad tendré que tiene es muy bueno en la parte de armas lo hice por mi cuenta pero ustedes lo pueden hacer no sé eliminaciones con overkill con granadas con asher o lo que ustedes gusten pero básicamente son esas armas y también estar haciendo las medallas de eliminaciones con drones en horda vale que la verdad son muy fáciles obviamente que otra les voy a enseñar el método y pues están muy fáciles la verdad yo casi estoy acostumbrado unas medallas de cada sección entonces pues creo que este truco o esta guía les puede servir muy fáciles a ustedes y pues quiero que vean esta parte ok para completar estas medallas solamente necesitamos entrar al modo de evento de horda que sería escape de cadar tenemos que sobrevivir 10 oleadas contra los locos primitivos vale que saben que son esos locos encueraditos que están por todo el mapa y también yo pensaba que iba a ser un poquito complicado pero la verdad es complicado a máxima dificultad claro si vas solo o dúo o con tu pelotón completo en mi caso solamente lo he jugado en solitario y unas que otras partidas en con dúos pero la verdad está está muy divertido porque la verdad no te enojas de una manera muy fuerte sino de una manera muy divertida pero para este modo sinceramente creo que lo mejor lo hacemos en dificultad avanzada porque porque creo que es más fácil hacer ahí las medallas ya que en principiante pues pues cometidos compañeros van a estar matando y se les va a ser más fácil lo que queremos es que todos los enemigos vengan hacia nosotros y nuestras compañías no pueden aprovechar esa cosa puede decir este este truco no más que en este truco entonces mira por mi caso pues encontró partida con otro nómada entonces no queremos un nómada vale no queremos un nómada por segunda vez en el mapa o bueno por segunda vez en el evento entonces vamos de nuevo ponemos avanzada y tenemos que asegurar que solamente seamos nosotros que solamente seamos nosotros el nómada y que no haya otro tipo de nómada porque si hay pues va a ser complicado porque también va a ser sus bajas y lo que queremos es que no haya otro nómada vale y yo les recomiendo la clase de nómada porque porque vamos a utilizar la carta de bueno la vida la habilidad de nómada pero necesitamos la carta más o menos la de dónde está porque vamos a utilizar esta carta la de desconceptar si ejecutas a un enemigo infunde este amor durante 10 segundos es que esa carta es importante para ahorita es muy importante para nuestra clase y tenemos que utilizar un personaje de los karma y desea liz y clayton benjamin anthony o incluso gary porque porque en una carta en una medalla nos está pidiendo en horda utilizar estos personajes en 60 oleadas vale en mi caso yo solamente de hecho en 42 porque pues solamente he tenido tiempo para jugar pero créanme si hacen esas medallas las que les acabé de mencionar al principio del vídeo se les va a ser súper súper fácil no entonces lo único que tenemos que hacer es asegurarnos por decir en mi caso no sé me voy a llevar a un no sé me voy a llevar al anthony porque porque es es como que el más tranquilito de todos no lo único que tenemos que hacer es comprar una lancer una lancer compramos una lancer y ya es todo lo que tenemos que hacer solamente tenemos que dedicarnos a ejecutar 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 a todos los enemigos que podemos ver para sacar eliminaciones eliminaciones de los aires eliminaciones de los locos primitivos ejecuciones y sobrevivir a 60 oleadas con los karma o sea no pueden ser seguidas las oleadas pero en mi caso pues no pueden ser por partes no tal vez es una hoy unas 20 oleadas mañana unas 30 y así sucesivamente entonces lo único que tenemos que hacer es ejecutar a los enemigos vale si está este vamos a ver cuánto podemos hacer en una oleada lo que me molesta es que se van a ver que en 10 oleadas de este evento pueden hacer aproximadamente entre 80 a 100 bajas y pues ya con tan solo nos mataron una vez todo el equipo se acabó de salir entonces básicamente estoy yo no más yo solo entonces me la tengo que ingeniar pero la verdad que este no me molesta porque el evento es muy divertido sinceramente a mí mucho me ilusiona de que sea un evento por primera vez que haiga locos en horda como en gears 4 nunca hubo entonces en gears 5 también hubo hubo este en gears 5 por fin me tiene este evento que la verdad para mí es muy no sé es que me hace mucha nostalgia porque pues antes antes sean así las oleadas horda horda punto tontos no será muy bonito no no sé si me entienden pero pues lo puedes ingeniar vale aquí tenemos otra medalla y ya nos dieron vamos a tener cuidado con los locos más que nada con los locos es el último sobreviviente más que nada esto por los locos porque como pueden ver con un golpe con el tubo ya nos mataron entonces esto hay que tenerlo en mente obviamente que cuando estamos ejecutando no nos van a hacer nada de daño porque estamos en una ejecución pero pues igual aquí cuando hacen su tipo de acción no nos pueden hacer nada y pues como pueden ver lástima que mi equipo me abandonó pero mira total todas las bajas son para ti me mataron una vez porque pues que no sabía que yo nada más era yo el único sobreviviente pero me en total hice 32 bajas entonces desde que empezamos hasta ahorita y vamos a la liga 8 más o menos de cálculo comunos si te va bien así así si tu equipo no se defiende bien te puedes sacar hasta 100 bajas sinceramente yo lo he vivido yo lo he vivido jugando entonces se los digo por recomendación y si no me creen pues háganlo ustedes y vean que la verdad este truco es muy fascinante o sea la verdad sirve bastante pero pues yo creo que más que nada le voy a poner la imagen de qué medallas van a sacar cuando hagan estas este este tipo de ejecuciones o este tipo de trucos aprovechando el evento y pues nada solamente les quiero decir que pues vamos a estar teniendo más contenido tal vez de gears o otros eventos y pues este esperamos que nos vaya, que les vaya gustando las ideas, entonces espero que les vaya gustando las ideas de estar subiendo consejos de las cuales yo les voy a estar ayudando obviamente que todo lo que vamos a sacar aquí pues va a ser con la ayuda de ustedes yo les voy a estar ayudando para sus medallas y todo, entonces pues espero que les haya gustado este vídeo me pueden ver aquí yo me estoy llevando a todos los enemigos y así básicamente me la estoy pasando todo ejecutando 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 por si los cortas o los ejecutas no vas a tener ningún tipo de problema vale entonces pues nada nos veremos con otro vídeo de guía para medallas de gear 5 operación número 6 y pues nos veremos en la siguiente ¡El alimentario está destruido!